Esto es PODCASA, el podcast de andar por casa de AEDAS HOMES. Bienvenido a un episodio más de PODCASA, el podcast de andar por casa de AEDAS HOMES. Hoy está con nosotros Carlos Gómez. Carlos es escritor, poeta y publicista, autor del libro Podría estar hablando de ti, de Ediciones Hidroavión. Pero además suyo también es la famosa frase, no seremos los mismos pero seremos mejores, que nos ha estado acompañando durante todo el confinamiento. Actualmente Carlos está preparando su segundo libro y se dedica también a hacer unas maravillosas fotografías de Madrid y del día a día en la capital, que os animo a que disfrutéis de ella en su perfil de Instagram. Pero en esta ocasión queremos conocer tu lado más casero, saber qué cuenta tu casa sobre ti, Carlos. ¿Nos invitas a pasar? Bienvenido a PODCASA. Muy buenas, un placer estar por aquí. Estáis invitadísimos a mi casa, así que adelante. Pues entramos sin más preámbulos, Carlos. Háblanos de tu casa. Bueno, mi casa es una casa sencilla, en Madrid, en el barrio de Cuatro Caminos y una casa que comparto con otras dos compañeras. Entiendo entonces que es casa en alquiler o en propiedad. Es una casa en alquiler, eso es. ¿Y las compañeras son amigas? ¿Las conociste a raíz de buscar la casa? Pues son, ahora ya son amigas, pero sí que surgió un poco de estas amistades que surgen por el hecho de forzar a compartir piso. Ya con una chica, una compañera entró hace cinco meses y con la otra ya llevó casi un año. Ella sí que se conocían antes, pero a raíz de pues yo busco piso, es que quiero ir a Madrid y demás, pues al final te juntas en un piso. Y de momento pues bastante bien. Aquí seguimos. Lleváis bien la convivencia, ¿no? Habéis sobrevivido a ella. Hemos sobrevivido a ella, sí, sí. Seguimos sobreviviendo. La verdad que es muy bueno poder compartir piso o encontrarte con gente con la que estás a gusto y haces una vida y una rutina pues muy buena. Compartes experiencias, comparte aficiones y haces muchos planes. Y al final, estando en tu casa, también es bueno tener ese ambiente, ¿no? Sí, la verdad que al final se acaban convirtiendo en parte de tu familia porque es con las personas que más pasas la mayor parte de tu tiempo, ¿no? Exactamente. Al final, como te digo, pues estás trabajando y sobre todo ahora que teletrabajamos, ¿vale? La mayor parte de la semana pues aún compartes más tiempo, ¿no? Entonces tiene que haber ese buen rollo y al final llevarte bien, ¿no? Y cuando decidiste compartir piso, alquilar piso con gente que incluso ni conocías prácticamente, ¿qué te llevó a coger esa casa? ¿Y qué te llevó a compartirlo con esas personas que a priori no saben nada de ellas? Pues, a la hora de, bueno, yo soy de Alicante, ¿vale? Y a la hora de venir a Madrid, que ya hace tres años y medio, el hecho de buscar piso es un poco complicado porque no sabes, como te digo, lo que te vas a encontrar, ¿no? Pero claro, te sale trabajo aquí, tienes bastantes proyectos aquí en la capital, entonces haces un balance de qué tipo de zona, por dónde me quiero mover, a ver qué zona más barata, más cara. Y al final vas cayendo, yo por ejemplo hablé con conocidos que ya vivían aquí, ¿vale? De hecho, cuando yo entré, las compañías con las que comparto no estaban, o sea, estaban otras personas que han ido, se han ido rotando, ¿no? Pero es un poco eso, que al final vas hablando con unos, con otros, sin te enteras de alguna habitación que se queda libre, avísame y demás. Y yo en aquella época escribía a varios amigos y justamente las casualidades de la vida, pues salía un chico que vivía en este piso en esa semana que yo lo necesitaba. Entonces fue como casi sin ver el piso, porque simplemente conocía a alguien que ya vivía aquí, dije, mira, me voy contigo, lo necesito ya. Muy bien. ¿Y te gusta todo de esa casa o hay algo que si tuvieras la oportunidad de cambiar, dirías? ¿Haría esta pequeñita reforma aquí o allí? Sí que me gustaría, al final cada uno va moldando su casa como sus ambiciones o pequeños detalles, que le hacen la vida más sencilla o más feliz o más detalles, ¿no? Hacer al final tu casa tuya. Habría cosas que cambiaría, por ejemplo, el piso no es nuevo, pero está muy bien. Tiene mucha luz natural, o sea, todas las habitaciones tienen ventana, tenemos una terraza. O sea, entonces son cosas que al final, o sea, haciendo balance me siento muy a gusto en esta casa. O sea, llevo ya tres años y medio y con quien hablo, si lo digo, que está genial. Y la zona también me encanta. Sí que habría cositas, pues, salón, al final añadir, añadir tus pequeñas... Tu toque personal, ¿no? Exactamente, exactamente. Y antes que me comentabas que estabas usted trabajando, claro, comparte piso, nunca te esperas que va a llegar una pandemia y que vayas a tener que estar, en este caso los tres, todo el día juntos, trabajando en el mismo espacio prácticamente. ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Cada uno en su habitación o cómo lo habéis hecho? Pues, así, al final nos organizamos bastante bien porque yo, por ejemplo, salía al salón, trabajé desde allí... Bueno, empezamos todos trabajando en el salón, en la mesa del salón, nos hicimos allí como una mini oficina y empezamos ahí. Luego ya, conforme va pasando el tiempo, cada, digamos, cada persona necesita como su concentración, o empezaban como más reuniones y demás, ya íbamos como turnando, ¿no? Pues, igual yo entraba a mi habitación una semana a trabajar o ellas necesitaban el salón para estar un poco más amplias y demás. Y la verdad es que no ha habido ningún problema, o sea, que lo hemos llevado bien. Como te decía, incluso a veces hay días que trabajando en la misma casa ni te ves. Pues, cada uno empieza su rutina, empieza con el ordenador y demás y luego, pues, a la hora de comer o cuando termina la jornada, sí que, bueno, venga, vamos a vernos un poco, ¿no? Que vivimos en la misma casa. Realmente es casi como si trabajara en la oficina, porque si tenéis la suerte que cada uno tiene su espacio para poder trabajar de forma independiente y luego juntar a la hora de comer o el café y el desayuno, es como si estuvieras con un compañero de oficina. Exactamente, o sea, igual. Antes te preguntaba qué cambiarías de tu casa si tuvieras la oportunidad y ahora te pregunto, ¿qué resaltarías de tu casa? ¿Qué es lo que más te gusta? Dices, me encanta este espacio, esta zona. A mí me encanta la terraza, o sea, pero sin ninguna duda. O sea, tenemos una terracita, no es que digamos un gigante, ¿no? Pero sí que nos ha ayudado mucho, sobre todo en esta época de pandemia y todo, para salir, para desayunar ahí. Y la verdad es que ha sido un lujo, sinceramente. Y lo que te decía también, el tema de tener grandes ventanas, ¿no? En todas las estancias que al final ayudan un poco también a esa luz, a ver el sol, a sentir el sol, abrir las ventanas, el airecito. Está genial. Sin duda la terraza. ¿Y la terraza la tienes decorada de una forma especial o eres práctico con silla, mesa y para adelante? Sillitas, mesas y te diría que ya con eso yo me conformo. Pero bueno, siempre se puede ir añadiendo algo más. Tenemos alguna plantita, se nos han muerto otras tantas, pero se va sacando. Ese es el día a día de casi todo el mundo que hemos hecho la entrevista para Pocasa, que tiene plantas en sus casas. No es nada tuyo. Hace unos meses me dio por comprar bastantes plantas, ¿no? O sea, no sé por qué, la verdad, pero me gustan. Y claro, luego vinieron las vacaciones. Intenté regarlas, dejarlas preparadas, cuidarlas bien. Pero claro, luego después de un mes y medio, dos, vine y algunas estaban ya en la última. Y Carlos, ¿la terraza también es el lugar en el que te inspiras para escribir? ¿Tu refugio en el que te sientas a escribir relajado por el libro escrito, tus poemas o el libro que vas a escribir ahora? ¿O tienes otro sitio que es tu zona de confort para eso? Diría que me sirve mucho como fuente de inspiración por el hecho de escuchar la calle, escuchar los pasos de la gente y escuchar las conversaciones. Cuando pasa un coche o cuando para un camión a descargar, porque tengo aquí que vivo cerca del Mercado Maravillas, también es una zona con mucho movimiento, de personas que bajan todos los días al mercado, de también enfrente te ves a los vecinos, empiezas a atender. Y sí que te diría que es como la zona de la casa donde se contactó con la gente de inspiración. También luego a la hora de escribir, estoy en mi habitación mucha parte del tiempo, donde tengo ya el escritorio y demás. ¿Tienes biblioteca en tu habitación? Tengo una mini, mini biblioteca que es lo que me permite la habitación. Y ahora mismo la biblioteca me está ganando la partida, por así decirlo, porque ya no puedo meter nada más, me va a tocar salirme a mí. ¿Cómo es tu habitación? Pues es una habitación sencilla, es una habitación sencilla. O sea, sí que he ido, como decíamos, añadiendole estos toques personales, pero conserva mucho de lo que ya había. Tenía dos estanterías, ¿vale? O sea, las estanterías anteriormente estaban vacías, pero ahora están llenas de libros. Tengo un pequeño escritorio, un flexo y un armario, claro. O sea, está... a mí me gustan, sí. ¿Y dentro de los libros que tienes, qué autor nos recomendaría? Recomendaría uno de mis favoritos, que es Railor Iga, ¿vale? O sea, uno de mis favoritos, que sus libros me han cautivado y me han enganchado. Y no sé por qué, pero siempre que leo, que me suele pasar siempre que leer, ¿no? Esas ganas como de ponerte a escribir. Pero es que con él es algo que me supera, ¿no? Entonces, recomendarías, si puede ser, el libro de héroes de Railor Iga. Bien, nos lo apuntamos. Y sin salir de tu habitación, ¿qué hay en tu mesilla de noche? ¿Qué nos encontraríamos? Pues encontrarías dos o tres botellas de agua mineral, encontrarías las llaves por ahí, un portalápices, algunos post-its y seguramente una taza de café por la mitad. Y si abro tu armario, del 1 al 10, ¿cómo de ordenado está? El 1 es muy poco ordenado. El 1 poco, el 10 mucho. Entonces, posiblemente, menos 5. Es un pequeño caos, ¿no? Sí, es un pequeño caos. Bueno, iba a decir que lo tengo. Es un caos controlado, pero hay veces que no está controlado. Pero bueno, también me gusta ser ordenado. O sea, que eso va también por la época, por la fecha y demás. Pero no, no he exagerado, no es tan caos. ¿En función de tu estado de hábito? Pues te podría decir que sí. O sea, va un poco por la semana, ¿no? De cuando coges ese ritmo, ¿no? De la rutina y dices, bueno, voy a parar un poco, ¿no? Y hay que poner en orden todo esto, pero pasa yo creo que con los armarios y pasa con todo en la vida. ¿Y luego tienes alguna rutina o algún ritual que haces antes de acostarte? Antes de acostarme suelo intentar sacar tiempo para leer un poco. O sea, aunque sea mínimo 20 minutos y un traguito de agua. No sé por qué, pero siempre me gusta como ese medio vaso de agua. Antes de acostarme porque también me ayuda como a sentirme mejor. Yo diría que esas son las cosas que hago. Y últimamente también pues escuchar o algún podcast o algún audiolibro por la noche. Bueno, no estás hablando mucho de que lee, de que escucha audiolibro y demás. Pero además de eso, ¿un escritor como tú también utiliza canales de televisión tipo plataforma Movistar, Netflix, HBO o alguna cosa así? ¿O no encontramos nada de eso en tu casa? Sí que lo tengo, la verdad. Antes sí lo utilizaba más, todo el tema de Netflix, Amazon Prime. He llegado a tener creo que todas las plataformas del mundo. He llegado a estar suscrito a todas las plataformas del mundo. Pero ya tuvo que cortarse eso porque al final no sacas tiempo para todo. Entonces creo que me quedé con Netflix y Amazon Prime. Y a veces sí que suelo ver alguna película o alguna serie. Me está costando engancharme a serie últimamente. Por el tema de seguir la continuidad. Pero bueno, sí que lo utilizamos muy de vez en cuando. ¿Y qué serie es la última que has visto? ¿Qué has podido engancharte un poco más dentro de lo poco que te engancha la serie? Pues me encantó mucho Motherlock. Que sacaron en Amazon Prime. Que me gustan así como esas mini historias de la vida cotidiana. Con el amor, las relaciones, las amistades. Entonces me encantó mucho la primera temporada. Y ahora también la vi hace unas semanas. Y me gustó mucho. ¿Y cuando ves estas series o las películas, ¿las ves en tu ordenador, en tu habitación encerrado? ¿O te gusta verlas en el salón, en la tele? Principalmente las suelo ver en el portátil. En mi habitación. En ese ratito, ¿no? Desde antes de dormir. Pero también a veces, pues, con mis compañeras, cuando decidimos, hablamos, cenamos juntos, también no solemos poner algún capítulo en el salón. Es otra forma de verlo. Una muy buena zona de verlo, ¿no? Porque al final compartir ese momento también es estar en casa. ¿Y cuántas pulgadas tiene vuestra tele? Se diría que 40, 42 o algo así. Y hacéis vuestro momento entonces de peli y palomitas, ¿no? Peli y palomitas es lo mejor. O sea, eso no se puede perder. Eso no se puede perder. Es un plan perfecto, de domingo por lo menos. Sí, sí. Si pudiese hacerlo todos los días, lo haría todos los días. ¿Y os peleáis para elegir la película que queréis ver? Pues, no. La verdad es que no hemos tenido como esas discusiones, ¿no? De vamos a ver esta, vamos a ver la otra. Al final, siempre intentamos ponernos con la serie que está un poco más al día, ¿no? Esa serie de la que todo el mundo habla. Que también, pues, coincidimos que no la hemos visto, lo comentamos y decimos, bueno, vamos a empezar. O sea, también series que son cortitas, ¿no? Por así decirlo. No vamos a empezar ahora un Juego de Tronos los tres porque no podríamos seguirla, la verdad. Y además que para coordinaros de seguir viéndolas juntos los tres, mismo horario y demás, me imagino que se complica. Creo que se complica bastante, sí, sí. ¿Y cómo es vuestro salón? Ahora que estamos hablando del tema de la tele y demás. Pues el salón es, no es grande, ¿vale? Sí que tiene su mesita para las cenas, en la que ha pasado un poco a segundo plano esa mesa de cenas y ha pasado a ser la oficina, ¿no? Tiene también la zona de la televisión, ¿no? Donde tenemos, pues, varias plantas, dos sofás y sale a la terracita el propio salón con una estantería también. Es muy sencillito, pero sí que nos ayuda a estar los tres juntos. ¿Y tenéis algo de cada uno ahí que determine vuestra personalidad? ¿De qué sois las personas que estáis en esa casa? Pues, no sé, una foto familiar o algo así que sea de cada uno. Te diría que hay muchas, muchas cosas mías. O sea, te diría, como llevo yo más tiempo que ellas, he ido acaparando el espacio. Y claro, si los libros no me caben aquí en la habitación, he ido sacándolo y he ido un poco, haciéndolo un poco mío. Luego, pues, sí, las plantas son de todos, pero no, así como fotos familiares y demás, no. Sí que tenemos de un cumpleaños, ¿vale? De mi último cumpleaños en pandemia que, bueno, organizamos una mini fiesta los tres y pusieron unos banderines. Entonces, eso todavía sigue. Y tenemos unos banderines de cumpleaños, exactamente. A no olvidar ese cumpleaños tan atípico, ¿no? Y tan diferente. Sí, sí, sí. ¿Y coméis, has dicho, y cenáis o cenabais en el salón? Sí, sí, solemos cenar, bueno, comer y cenar en el salón. Ya no en la mesa, digamos, alta, pero sí que tenemos una mesita más de pie y nos ponemos ahí. Me gusta, como dicen ahora ahí. ¿Por qué vuestra cocina es pequeñita? Es pequeñita, pero está bastante completa, digamos. O sea, está, bueno, al lado del salón y también tiene una pequeña galería donde nos permite, pues, almacenar todos los alimentos. Pero para los tres yo diría que está bastante bien. ¿Y eres cocinilla o te alimentas más de los riders? Diría que soy cocinillas, pero también caigo en los riders. Bastante. O sea, no me escondo, la verdad. Sí que solemos pedir de vez en cuando, no todas las semanas, pero algún día sí especial. Incluso pedimos los tres para estar ahí charlando, ¿no? ¿Y de qué soleís tirar más? ¿De qué tipo de comida cuando pedís? Pues, mucha pizza y hamburguesa. O sea, de ahí es muy difícil salir. Y nos encanta también la comida mexicana. Qué bueno, me está entrando hambre. Y cuando cocinas, por ejemplo, si me invitaras un día a tu casa, que dices, bueno, voy a ver, voy a cocinar yo algo por hacerle algo más especial, ¿qué plato me haría? Me haría mi plato estrella, que es la tortilla de patatas. Hombre, clásico. La verdad es que esto sería, sí, sí. A una tortilla de patatas o incluso pizza casera. También en la pandemia hicimos mucha pizza casera. ¿Y la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, con cebolla. Vale, entonces voy. Podemos entendernos. Nos vamos a entender bien, sí. Y luego, por ejemplo, vosotros que compartís piso, ¿cómo organizáis a la hora de la cocina? ¿Compráis la compra en común? ¿Cada uno lo suyo? ¿Cocináis juntos? Ese tema, la verdad es que lo llevamos bastante bien porque sí que compramos bastantes cosas comunes. Todo el tema de la limpieza y demás, lo compramos juntos, pues cosas como el aceite o las especias o cosas así, sí. Pero luego sí que cada uno tiene sus cositas particulares. ¿Y por ejemplo, ¿cuáles son tus cositas particulares? Mucha patata y mucha cebolla. Por si acaso. O si viene visita. Claro. ¿Qué más? También mucha fruta. Mucha fruta. Y algún plato así te dirías de precalentar y tomar. Y luego alguna cervecita fresca también. Hombre, eso no puede faltar. ¿Y tienes lavavajilla o lava a mano? Lavamos a mano. No, y no es una cosa que nos pese. O sea, digamos, lo solemos hacer incluso, no se nos acumula de esas montañas que se forman o intentamos evitar eso. Eso justo te iba a preguntar, que si eres de los que lava automáticamente después de que terminas de comer o cenar o lo vas dejando ahí un poco remolón. Sí, no, yo te diría incluso que voy fregando si puedo al mismo tiempo que voy cocinando para ir dejándolo ya hecho y que luego no se acumule ahí todo. Muy bien, bueno, pues vamos a ir de tu cocina y nos vamos a ir a otra estancia que me encanta muchísimo cotillear que es el cuarto de baño. ¿Cómo es tu cuarto de baño? Pues el cuarto de baño es la parte más, la estancia más pequeña de la casa, eso sí, tenemos como una mini bañera, solo cabe como una persona muy pequeñita y no tiene tampoco mucho más. El lavabo, sí que tenemos el famoso bidet que ahí está. Ahí quería yo llegar, ahí quería yo llegar. Pues sí que lo tenemos, sí que lo tenemos, o sea, en un baño pequeñito el famoso bidet. El bidet es una cosa que es que me encanta porque, bueno, que me encanta le digo sarcásticamente porque yo soy de las que opina que no entiendo muy bien la utilidad del bidet, pero tú, ¿qué utilidad le das? porque aquí he escuchado de todo. Es que ni siquiera lo utilizo, o sea, no sé, no lo sé, pero vamos, algún día tendré que utilizarlo, o sea, por simple hecho, por decir, a ver, me voy a ir del piso, este sí. Y en el cuarto de baño, cuando estás en el trono, ¿estás con tu móvil leyendo libros? ¿Estás viendo vídeos o eres de los que rápido y jamás? No, o sea, seguramente esté viendo vídeos, y seguramente vea muchos vídeos. O sea... Hay que echar tu ratito, echar tu ratito. He hecho mi ratito y sí, sí, a veces se me olvida incluso hasta para lo que he ido, pero... Eso sí que es un lío. Igual digo, llego aquí dos horas y media, tendré que salir ya. No compartirás baño con tus compañeras porque tienen que hacerle una gracia cada vez que tienen que entrar. Pues sí, sí que compartimos baño. Pobre. Y última pregunta del baño, ya que no quiero entrometerme ya tanto. ¿Tienes muchos potingues tipo crema y cosas así? Sí, no, te diría que no. O sea, tengo la gomina, creo que es un imprescindible, en mi estantería, y luego pues lo más básico, ¿no? Cepillos de dientes, hilo dental, crema y perfume desodorante. O sea, no tengo tampoco muchas cremas, pero, bueno, soy un poco así, más, digamos, básico, ¿no? yo con eso ya voy. ¿Y eres de toalla o albornoz? Toalla, toalla. Y ahora ya, para finalizar la entrevista, te voy a hacer un bloque de preguntas de respuestas muy rápidas, ¿vale? Vale. ¿No puedes vivir sin algo de tu casa? Ordenado. ¿Último mueble que te has comprado? Una estantería. ¿La has montado tú o venía montada? La he montado yo. No te voy a preguntar qué tal quedó. No, no lo hagas. ¿Cómo vas vestido cuando estás en casa? Pantalón de chándal y camiseta. ¿Tienes alguna manía al llegar a tu casa? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que hago es ponerme cómodo en pantalón de chándal y camiseta. ¿Y nada más levantarte? ¿Después de dormir? Sí, sí, no, asearme y ya está. Sí, pasar por el baño. Famoso baño. ¿Qué hay en tu casa? ¿Un objeto, una cosa que más te represente? Libros. ¿Si está en cama o en sofá? Cuidado con esta. Diría que mucho más de sofá. Porque eres de siesta, ¿no? Intento respetarla, sí. Ojalá pudiese respetarla más. Las buenas costumbres no se pueden perder. Exactamente. ¿Cada cuánto tiempo limpias tu casa? Diría que no día a día, pero sí que lo tenemos día a día todo controlado. ¿Y saludas a tus vecinos y tienes conversación cuando los ves o los evitas? Tenemos buena relación, pero tampoco muy cordial, o sea, no es normal. Sí que nos saludamos, sí. Bueno, pues nada, mandamos un saludito a los vecinos de Carlos y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer y esperamos que sigas tan bien en tu casa. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Estáis invitados cuando queráis. Tomamos la palabra que tengo ganas de probar esa tortilla con cebolla. Voy a ir haciéndola. Muy bien, para las dos estoy allí. Gracias. Hasta luego.